A escasos días de que finalice el curso escolar, FAMPA Cartagena continúa con su trabajo para conseguir mejoras en los centros educativos. Más enfermeros escolares, orientadores o la bajada de la radio son algunas de las peticiones que han hecho ya a la Consejería de Educación. Un tanto apuntado este año para FAMPA Cartagena ha sido conseguir que el Ayuntamiento le este da los terrenos anexos al conservatorio para su ampliación. Puedes tener los alumnos, más alumnos a nivel de conservatorio y quien dice que el día de mañana pudiéramos tener el tema del grado superior. Pero la Federación de Madres y Padres de Alumnos tiene más frentes abiertos de cara al próximo curso escolar. Una vieja reivindicación, ampliar los enfermeros escolares. Actualmente hay 22 enfermeros escolares repartidos en centros de salud, pero sí que es verdad que hay muchos centros de salud que tienen el área que compete muy grande. También de cara al curso 2022-2023 que haya más orientadores en los centros. Que debido a la normativa de que tienen que haber 30 líneas, ha cambiado el tema de la natalidad y pedimos que hagan una revisión respecto al tema. Petición hacen a la Consejería de Educación para que cumplan su compromiso de ampliar el autobús escolar. Ahora mismo bachillerato queda excluido dentro del transporte escolar y queremos que, ya que hicieron la promesa, que se cumpla. Más profesorado. Siempre vamos a decir que hay insuficientes porque puede haber más, pero podemos decir que ahora mismo vamos bien. Y ante las temperaturas extremas de esta zona se mejoren las condiciones de los colegios. El plan sombra no funcionó bien y tenemos que ver de qué manera la Consejería de Educación con el Ayuntamiento de Cartagena se ponen a trabajar en el tema. FAMPA Cartagena pide al Gobierno regional que tenga en cuenta las peticiones. Participada desde el ambiente educativo, el tema de urbanismo, estamos viendo también el tema de cosas relacionadas también con servicios sociales, para eso, para la mejora de la familia educativa. Del segundo municipio más grande de la región.